Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las noticias acerca del fútbol boliviano. Continúa la quinta fecha del torneo claustura en Bolivia y el día de hoy, domingo 24 de julio, estarán jugando Alwe Reddy y Real Tomayapo en La Paz a las 3 de la tarde. Después estarán enfrentando The Strongest y Aurora a las 5 y 15 de la tarde en La Paz. Y el último partido de la jornada de hoy es el de Independiente Petrolero contra Universitario de Sucre a las 7 y media de la noche. El día de mañana, lunes 25 de julio, continúa la fecha número 5 del torneo claustura en Bolivia, con el partido de Bolívar contra Bilserman a las 7 de la noche en el estadio Hernando Siles de La Paz. La entrada general al estadio de Villa Ingenio para ver el partido de Alwe Reddy contra Real Tomayapo está a solamente 10 bolivianos. Leonel Justiniano, el jugador de la Academia Paseña, comentó lo siguiente de cara al siguiente encuentro de su equipo contra el club aviador. Bolívar siempre juega para ganar. Obviamente hay equipos que están bien preparados y a veces es un poco difícil, pero nosotros somos Bolívar. Hay que hacer la tarea en casa, ya que Antonio Carlos Sago, el director técnico de la Academia Paseña, comentó lo siguiente de cara al encuentro contra Bilserman. Los jugadores son seres humanos, hay un relajamiento normal y natural. Yo creo que era importante lograr las victorias que hemos conseguido en los últimos partidos, así que hay que continuar trabajando. Los jugadores ya están concentrados, será importante hacer el deber en casa. Los 20 convocados por Biagio, ya que el club The Strongest dio a conocer los jugadores convocados por el técnico Claudio Biagio para su partido de esta tarde ante Aurora. Desde las 5 y 15 de la tarde, The Strongest se solidariza con Kurt, ya que el presidente del club Atigrado The Strongest envió un mensaje de solidaridad a Kurt Range por el accidente que tuvo en una carretera que une a los Yungas de La Paz. Aumentan los pedidos de sanciones, ya que el club de Alto Mayapo pidió formalmente una sanción para los árbitros Carlos García, Jorge Justiniano, Raúl Orozco y Joaquín Antequera, quienes tuvieron a cargo el duelo entre el cuadro Duraznero y Real Santa Cruz. El equipo andaluz aduce que fue perjudicado por un gol anulado de Dustin Maldonado. Si les está gustando el contenido, no olviden suscribirse al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados. El equipo se sanciona en Ecuador, ya que el AUCAS de César Farías, el exdirector técnico de la selección boliviana de fútbol, mantiene su buena racha en la Liga Pro, la Liga de Ecuador, ya que el día de ayer, sábado, goleó 5-0 a Independiente del Valle y se mantiene invicto desde que llegó al equipo ecuatoriano. Ya que Farías cosecha de momento 7 victorias y 2 empates, con 18 goles a favor y 4 en contra. Actualmente, el AUCAS es el único puntero en la segunda etapa del torneo ecuatoriano. Ya se tienen los precios para el partido de Bolívar contra Bilserman el día de mañana en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Las curvas costarán 30 bolivianos, la entrada general 50 bolivianos, la preferencia 70 bolivianos y la butaca 90 bolivianos. Sagredo se recupera con buen ánimo de sus compañeros, ya que el zaguero José Sagredo va cumpliendo su recuperación favorablemente luego de una cirugía por la luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo. El defensor fue pieza fundamental y titular indiscutible para Antonio Carlos Sago. Sus compañeros se encargan de animarlo en cada jornada y que su regreso sea lo más antes posible. Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, apoya la opinión de Carlos Sago. Hay que recordar que el director técnico de la Academia Paseña, Antonio Carlos Sago, comentó sobre el mal estado de las canchas en Bolivia y hay que dar mejores condiciones para que el fútbol boliviano pueda crecer. Recuerden seguirnos por las redes sociales, ya que por ahí subimos contenido acerca del fútbol boliviano. Nuestras redes las tienen en la descripción del video. Estos son los resultados de los partidos disputados el día de ayer sábado por la cuarta fecha del torneo de reservas, ya que Blooming empató 1-1 con Real Tomayapo. Guavirá ganó 3-0 a Independiente Petrolero. Aurora ganó 3-2 a Alwey Reddy. Y Bilzerman ganó 2-1 a The Strongest. Arrancó la Copa Simón Bolívar 2022 el día de ayer sábado. Y estos fueron los primeros resultados de la jornada de ayer. Ya se saben los resultados de la segunda fecha de la división profesional de futsal en Bolivia. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, por la segunda división de Argentina el día de ayer, Santelmo cayó frente Instituto por 2 goles a 0. El lateral Alexander Zurita fue titular y jugó hasta el minuto 79 del partido. Zurita recibió una amarilla en el partido. En la USL, segunda división de Estados Unidos, el Atlanta United 2 cayó en su visita al Tampa Baya por 3-1. El defensor boliviano Efraín Morales fue titular y jugó hasta el minuto 63 del partido. Juega Cerro, juega el Frecheiro. Cerro Porteño recibe a Sol de América por la tercera fecha del torneo clausura paraguayo a las 6 y 45 de la tarde. Marcelo Moreno Martins nuevamente fue tomado en cuenta por Francisco Arce y se perfila para ser titular comandando el ataque del conjunto cerro porteño. Si les está gustando el video no olviden dejar su like. Marcelo Moreno Martins, el jugador boliviano, dio las siguientes declaraciones que causaron mucha polémica. No lo puedo decir directamente porque soy extranjero, pero vean que casi siempre jugamos de visitante. En el Defensores del Chaco, falta estructura en el fútbol paraguayo. A lo que José Luis Chilabert, la leyenda del fútbol, comentó lo siguiente. Me gustaría que le digan a Marcelo Moreno Martins que en Paraguay no hay presos políticos como en Bolivia y que Paraguay tiene más historia que Bolivia. Y eso que nos falta mucha estructura. Que no desvíe su bajo nivel actual, porque Cerro Porteño hizo una inversión millonaria por él. Marcelo Moreno Martins, después de ser criticado por su bajo rendimiento en el club paraguayo Cerro Porteño, comentó lo siguiente. Si me están criticando es porque falta algo de mi parte y realmente faltan los goles. Soy delantero de área y cuando no llega la pelota salgo a buscar. Yo sé hacer goles, yo soy goleador, mis compañeros se dieron cuenta y me van a buscar más. Tenemos novedades desde Brasil, ya que Miguel Ángel Terceros, Enzo Monteiro y Leonardo Zavala fueron convocados por el Santos FC Sub-20 para enfrentar el día de hoy a Corinthians Sub-20 por el torneo de esa categoría. Y el día de hoy el Santos FC Sub-20 enfrentará a Corinthians desde las 3 de la tarde. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.